La hermosa de Eusebio y Juan Dancino Pania 97 Solidero Latino TV es otro rollo Pania, 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 Pania Dice Y que venga el sabor Ahora Pania Salud Ahora Para mi compadre Y salud Para el 97 Capacos de cadera Y ese más guimba Para que se chupa y yo que es toro Salud Las panas del Pania El pato son Antonio y Pania Señores de la toma Para que se chupa y 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 se chupa Hay una chica es una chica y se chupa y se chupa el sabor Charna Del 5 San Dice Cocina el taxi en el sabor El pillo joliano y barrio Para todos los bosqueas Para el fraco pechón Desde la loma Para que va a inspirar el baño Para que va a inspirar el baño La pan de reina Por siempre y para siempre ¡Adiós, manía! Tengo eso con los brazos Para que me traje la tierra Mil amores ¡Adiós, manía sabrosos! Y barrio de París Una bella china Milírimos dragón El sabor a mi libertad es de Shamba Anís inalcanzable Mujos primos con desostra ¡Samba! ¡Adiós, manía sabrosos! Con el músico que le intenta es de Shonaca Chino de los chocos incomendables Para que se linda mucho amor ¡Adiós, manía! Y mucho humo Y muchas luces Voy a ver como te luces La barrio de París La hermosa afuera El vino y Leo El Paco Marcelo A la la bella Sandy Milírimos dragón Siempre, pero siempre ¡Panía, paña, 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 paño! ¡Panía, paña, paño! ¡Panía, paña, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! De Manel y Gato, mi compadre Ale Famosos chistes, ya me creyeron de sabor Para Cantre, el Mazapel y Pequena Jenny Pequena Michel, hermanos Cadena Se me compañía, el Chucho Trinca y Chichotaca Chapanito de sabor, a George, a Dignal Sexo Y vemos desde el 4, Luis Quero y Manel Para la bella Luise Cody Es el Champa Rosa, Chante y Mani, tamo, Maldita Pecita De las 3 y las 10, para el joven San Mierito La Maldita Pecita, 3 y las 10 El Chamo Pequeño, Rini, Gato, Rini, Chespirito Este es el mejor de Manuel Martín Juárez 11 de marzo, Chepenvania Queque, Don Locas La Señora Belén Y el Nieves Son Pequena Pea Ahora Que el compañero de la Pro La buena ha sido Amambola Que el compañero de Marcito Roja De tener las mejores bolas A Chichotas Los dice el curso en todo el barrio británico La Romero Vargas Siempre Siempre Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Son La Maria, Maria Pal son hermosa que La Marguía Pal famoso buño Y palito chicos De caldera El impresionante Sonido Fania 97 Saliste en la televisión Los tijeros Simpson Fania 97 El Pachigón Maldonadoña Y Karen Viesto Y Gabi Eli Doña Lendi Mucho que la soy padre Para aquí Y Karen La Kelly La pequeña Gabi Y comparte malo Carpitaros de las pibes Canto Aragán en la Carcaña Cromín Cromo Juan Taicín Poniente Y Somorilla El Nanoquil en el Valle Para el Moyo Chucky Y Bonacuate Pinochitos de Jardera Para Chupin, Gris y Joggy Chamanos de Jarderas A mi cuenta Para Chilipito, López Barranca Bota Para el Tegue, Redejado, Barranca Bota Sonido Fania El Guabo Los Niños del Futuro Papelín Pequeno Digo, Rese Romero, Barca Hermosa El Guipacheco Huyges de Carvera La Hensos, Mosa Laura Y Arriz, Somor a la Selly Para Chucho, Perra, Memo Yare Somorili Para Cuse Somoriluini Apoyando a los marias, mis señales de sabor Mantenemos para Manny, caballos y sanz Para Miro, suerte y ensalada En maniocales, mis señales de sabor De Puebla, peclote, lunedita Las tenas de sabor, y tomales de sabor Y Richard Vaipel, con patenitas Para Manny, el chico tipo Oliver y Crema Para Tim y Presa, Chocoron, Sampiro, Cristo, Felichardi Champagos, de carteras En Yogi, Gis y Chupi, Cayete Sopornacuelas de sabor Llenando cuelos de sabor Para Cadenitos, Tollitos, Pichos, Quintos, Cotitos Cotiri, Doble, S Y Apen, gallejeros de sabor De Sopornacuelas de sabor Manny, 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 Manny Manny, 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 Manny Impresionante Sonido Faña 97 Gracias hermosa Ahora Caminando, caminando Una rosa me conté Mi hermosa de ti me enamoré Y jamás te olvidaré Marmorando la magna de la Nive Papi Lidi, Pesa Romero Vargas Somoradita Hermosa Miri, chucarote con la sabor Ahora Siempre con el mejor Ana 97 La familia Oda El famoso Chepi Liso Moriñani Romero Vargas Ana 97 Para la bella Casa y Solita Abri Calvario Camacha Tres Amores de Benicio Tana Daniel Calvario Chapatino de sabor Chochotrita de Chonaca Ana 97 Natasa La beba de Momosa No aquí Este tema tonito Es amor violenta Siempre Pania Para los reyes de Calera Pequeñas son las cosas Las cosas que es Amor Hoy Bueno Es amor de gente No Pequeñas No Es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impresionante! Sonido Fania 97 ¡Gracias, hermosa!